Hola a todo el mundo, bienvenidos a Proyecto Simpsons un proyecto donde voy a intentar reseñar todos los episodios de los Simpsons desde el primero hasta donde me de el huero vamos a estar hablando del episodio número 8 de la temporada 2 de los Simpsons episodio número 21 en general Bart el temerario Bart, explicamos, dice acá en la reseña en la descripción de Koso de Disney Plus, dice Bart descubre su razón de ser después de que un evento espectacular desafiar a la muerte básicamente Bart ve un temerario dice yo quiero ser como él su padre obviamente lo prohíbe su hermana se preocupa demasiado por él por esa invasidad que quiere ser después de descubrir que él quiere saltar lo que viene siendo el cañón ese gigantesco que tiene los Simpsons una parodia del cañón de Colorado obviamente lo tienen, acá es el famoso episodio donde Homero Bart con la partenita y se cae básicamente bueno la primera vez que pasó fue en los 90 al parecer y bueno vamos a estar hablando un poquito de este episodio voy a decir que es un regular para arriba es un episodio bien hecho es un episodio donde hay nudo donde hay principio nudo de desenlace es un episodio donde realmente nos muestra una vez más como Lisa se preocupa por su hermano y como Bart realmente no le interesa ya ni siquiera vivir o morir es simplemente uno más del montón que quiere hacer sus cosas y no mucho más o sea es un episodio que si vamos a empezar analizándolo un poquito a fondo voy a intentar que este video dure tres minutos por lo menos es un episodio básicamente que nos muestra con tanto o cuán influenciables pueden ser los niños en ese caso en esos momentos en esa década a través de la televisión hoy en día se tiene más fuente de entretenimiento como los celulares e internet pero en ese momento la televisión, los espectáculos el aire libre, etc, etc, etc es realmente ver a Bart en esa posición de querer llamar la atención simplemente saltando de acá para allá corriendo peligro y ver a Lisa preocupada por eso es interesante pero en sí es un episodio regular es un episodio donde simplemente se va a recordar por momentos especiales específicos porque están bien planteados y bien hechos es un episodio bien es un episodio que quiere contar una historia y quiere decirte wow, qué tan influenciales son los niños a el entretenimiento para querer imitarlo qué hacemos lo ponemos lo exhibimos a los niños temas peligrosos que pueden imitarlos o como padres responsables decimos esas cosas no se hacen obviamente si no se hacen caso no se depende de cada familia pero sinceramente yo creo que este episodio más que nada es eso decirnos la gente es influenciable los niños son más influenciables los niños son más influenciables y sin ninguna vigilancia por así decirlo pueden caer en gran peligro no mucho más este episodio simplemente lo creo no es flojo ni para nada se parece como a los otros anteriores como el de Homero el animador por ejemplo que ese sí creo que es el más flojo de todos la sociedad de los golfistas muertos que también lo cuento un poquito más flojo esos dos está bien hecho o sea creo que es un episodio que simplemente está bien hecho y que quiere hablar de la influencia de los niños hacia el mundo del entretenimiento y ya está no tiene más un episodio icónico un episodio bien hecho un episodio que simplemente no quiere decir que las influencias de los niños hay que controlarla a los padres para algo estar no a los padres en fin muchachos yo por mi parte me despido muchas gracias por seguirme en este proyecto Simpson perdón por decirme reseñas a veces son largas y a veces son cortas que la verdad reseñar un episodio no es lo mismo que una película porque dura menos tiempo y tiene menos cosas que analizarse pero igual gracias por su like y gracias por apoyarme en fin vamos a estar hablando de los siguientes episodios más adelante nos vemos y adiós y or 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 y or